No, no me sale. Tengo que practicar. No lo dominas aún. Pero vas por buen camino, ¿eh? Ahí voy. Ánimo. Ánimo. Bueno, ¿ya estás listo, Sekioku? Estamos listos. Estamos preparados para el partido. Voy a abrir los micrófonos. Espero que la gente hoy no se dé cuenta que corrimos a Dulce. Es que se le estuvo subiendo esto de ser una diva, la chica y todo. Sí, sí, es verdad. Y pues no, o sea, no podía estar aquí de diva. Entonces, que se tome esta semana para pensar en lo malo que hizo y ya lo he querido. A ver, se debe bajar los humitos. Me parece bien. Bueno, voy a abrir los micrófonos. De acuerdo. Y vamos al aire, ¿ok? Venga, vamos a ello. Bienvenidos sean a Crunchyroll Vivo. Un jueves más de norte a sur, de este a oeste, de lado a lado del cerco, para toda la audiencia de Habla Hispana. ¿Algún día voy a poder decir todo esto sin trabarme? Estamos una hora... Es que ibas a decir para toda Latinoamérica, pero luego has dicho, no, espera. No, eso es que has pensado, has procesado muy rápido, ¿eh? No, no, no. La verdad sí me trabe. Sí va a decir Habla Hispana y me trabe. Hoy empezamos una hora antes porque nuestro invitado ahorita, pues, tiene muchas grabaciones y nos pidió chancita. Y dijimos, ¿cómo no? Aquí a nuestros actores de doblaje se les consiente. Vamos a tener justamente a Brandon Santini, quien es la voz de Kageyama, entre otros. Ya lo hemos tenido por acá. De hecho, fue en Dr. Stone. Ya lo tuvimos en una entrevista por acá. Pero ahora viene con este nuevo proyecto Haikyuu tan esperado desde inicio de año. Y por fin fue una realidad. Le estaba comentando yo a Ryujin que vi la primera temporada hacía ya tiempo. Y que la tengo pendiente porque la verdad es que es un Spokon de lo mejorcito que vi. Y me gustó muchísimo. Pero no sé por qué lo dejé ahí pendiente y le estaba comentando. Claro, lo vi hace tanto tiempo que le decía, pues, ¿quién es Kageyama? Me decía él, este. Y digo, hostia, sí, el segundo que es protagonista y tal. Y me dice él, es que es tremendamente coral esta, esta serie, este anime. Totalmente cierto. Kageyama tiene esta magia que no importa si sea el equipo rival, sea tu equipo. De hecho, hay ovas en las que Karasuno no sale. O sea, que el equipo protagonista no sale. Y es la historia de otros equipos. Y es súper interesante ver cómo están llevando. Está muy bien repartido el protagonismo en esta serie. Puedes tener tu favorito de donde sea. Y no importa si es como, pues, en los animes comunes, en los shonen comunes que tienes a tu protagonista. Y a sus secuaces, etcétera. Acá no. Acá Haikyuu une muy bien a varios fandoms. O sea, tanto a los del shonen, los de los pokon, junto a los que quieren shippear a las parejas también. O sea, tiene una unión tan bonita. Y es de las mejores punteadas en Crunchyroll. De hecho, no solamente en Crunchyroll. Los fans le tienen un cariño bastante grande a Haikyuu. Déjame ver cuánto está. Según yo, estaba en 4.9. Es casi perfecto. Déjame ver cuál es la puntuación que los fans le dan a Haikyuu. Es que fíjate, al final lo que dices es una serie que ejemplifica lo que significa el compañerismo. Y por eso es tan coral posiblemente. O sea, no se quedan con un protagonista. Eso no sería de compañeros. 4.9 sobre 5. O sea, es casi perfecto para los usuarios que la han visto. Tener esa calificación no es nada sencillo. Y bueno, el doblaje era muy esperado. Ya se pudo realizar. Tenemos de invitado a una de las voces principales. Lo mismo que decía Sekyoku. Decir voces principales en Haikyuu, bueno, es un poquito ambiguo porque todos son protagonistas ahí. Sí, tenemos ya a nuestro invitado, de hecho, que está conectando ahora mismito, chicos. Entonces, pues vamos. Estoy en las sombras, no lo podéis ver. Vamos directo a... La entrevista. Qué guapa está Jime, en esa imagen. Sí. ¡Hola, Brandon! ¿Cómo estás? ¡Hola, Brandon! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Todo muy bien. ¿Ustedes qué tal? Bien, bien, aquí. Esperando, hablando con la gente. Y es muy bueno volverte a tener acá, de regreso. Creo que... ¿Qué fue hace año y medio, dos años, que estamos con lo de Dr. Stone? Y estaba yo en esa entrevista. Bueno, digo, me suena, me suena, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Como año y medio, ¿verdad? Qué rápido se pasa el tiempo, caray. Qué rápido se pasa el tiempo. Pues gracias por invitarme. No, no, gracias por venir. Gracias por venir. No, bueno, pues gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un placer estar con todos ustedes. Yo sé que este es un proyecto que tenía como mucha, pues, mucha demanda. Un proyecto muy esperado, que tiene un fandom enorme. Y la realidad es que me hace, pues, muy feliz poder compartir de nuevo con ustedes. Y, pues, la verdad es que Crunchyroll siempre nos ha apoyado mucho a todos los actores de doblaje. Y, pues, qué mejor que poder estar un ratito para platicar y responder preguntas y demás. Y ahorita te agarramos justamente a mitad de grabaciones. Dirigiendo. Ah, dirigiendo. Sí, dirigiendo, dirigiendo, pero, pues, se abrió un buen huequito justamente como para acomodarnos bien. O sea, que no solamente doblador, o sea, actor de doblaje, sino también, además, director. No se podrá saber ahí con quién estás trabajando. ¿Es secreto? Sí, no, no se puede decir. Live action, sí, no, pero normalmente nunca podemos decir. Sí, no, 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 nada, nada, nada. Secreto, todo secreto. Esos contratos de confidencialidad son muy importantes. Aguas, la gente, yo sé que, de hecho, quiero aprovechar este espacio. Hay gente que quiere saber, este, luego, luego los datos de información, de lo que está pasando, querer filtrar información. Pero, gente, la verdad, si les interesa y quieren apoyar el trabajo de sus actores de doblaje favoritos, sus directores, intenten no estar soltando información porque pueden meter en problemas grandes al equipo y al proyecto completo. Entonces, cuidadito ahí. Totalmente, totalmente, ¿no? Y es un hecho de responsabilidad, o sea, de responsabilidad tanto de los actores como de todo mundo. O sea, al final de cuentas, trabajamos con contenido confidencial, con contenido que nadie sabe que se está haciendo, con contenido que de repente la gente está esperando. Entonces, de repente, un tuit de más, una fotografía de más, cualquier cosa puede meter en problemas a muchas personas. Entonces, es por eso que tenemos que ser como muy responsables con todo eso. Sí. Aquí, rápido, haciendo un paréntesis. Gente, esto nunca se los he comentado, pero hoy sí se los voy a comentar. O sea, hoy vamos a estar hablando con Brandon, vamos a estar hablando de Haikyuu y de sus otros proyectos. Entonces, hay que ubicarnos un poquito, porque veo comentarios aquí como, ¿cuándo sale Yagi? Es como si tú entraras a la clase de matemáticas y, ¡Profesor! ¿Cuál es el ciclo del agua? Es como, a ver, estás un poquito desubicado. Vamos ahorita hablando. Más adelante, porque Brandon creo que te tienes que ir un poquito antes, ¿verdad, Toy? Sí, a las 2.50. Ok. Más adelante podemos dejar un momento para preguntas y respuestas, pero ahorita pues vamos enfocándonos acá con Brandon. Brandon, has trabajado en otros proyectos con nosotros, no solamente en Dr. Stone, no solamente ahorita en Haikyuu, también has trabajado en Black Clover, has trabajado en otros proyectos, pero yo he realizado tu lista, ¿sí? Sí, en Dragon Ball Z, en Orient, en varias cosas con ustedes, sí, sí, sí. ¿Qué voz de Dragon Ball Z, por curiosidad personal? Pero fue en Dragon Ball Super, ¿no? En Dragon Ball Super ahí hago a Kaiosama del Universo 11, del Universo de Jiren y Sky. Ajá. ¿Y en Z? No, 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 en Dragon Ball Super, no, Dragon Ball Z. Super, super, vale. Ajá. Bueno, revisando, revisando todo tu, tu parte de, de tus personajes, me llamó uno la atención porque en lo personal soy fan de, de esa, de ese reality y tengo muchos amigos, este, hombres, mujeres que son fan de ese reality, que es la de RuPaul. Ajá. Por aquí tengo que interpretar, ¿estás a Acuaria? Así es. No, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue algo diferente? O sea, yo aquí lo digo así como fan, es muy divertido ver todo lo que pasa en RuPaul. Para los que no sepan de qué va esto, RuPaul es uno de los más grandes, ¿cómo se dice? Dragas del mundo. Es un señorón y cuando se viste, Dios mío. Y esta es una competencia para ver quién es la drag queen más, pues la mejor drag queen de temporada. Entonces, a ti te tocó ser Acuaria. ¿Hubo una diferencia o algo que, que, que dijeras, ok, y es un proyecto diferente o fue como cualquier otro al hacer un doblaje? No, no, mira, de hecho es muy diferente doblar live action a doblar caricatura y a doblar anime. O sea, animación y live action se trabajan distinto, es un proceso totalmente diferente. Y en un programa como RuPaul's Drag Race, pues también, obviamente, es una, hacer reality es otro, es otro rollo. Al no estar trabajando con, con actores, sino más bien como con personas que no, que no están en ficción, se modifica mucho la aproximación. ¿A qué me refiero? Las pausas son otras, la energía es otra. Siempre ese tipo de personajes tienen muchas dudas, de repente el ritmo lo cambian, ¿no? O sea, un actor por lo general está buscando que se le entienda, está buscando mantener un ritmo, está buscando transmitir normalmente. En cambio, una persona como nosotros, una persona, digamos, si tú entrevistaras en este momento a la persona que vive arriba de tu edificio, pues tendrá dudas, tendrá pausas, se va a comer letras, se va a, va a correr, de repente va a ser, ¿me explico? Entonces, es un trabajo, a nivel de sync, yo creo que el reality es de las cosas más complicadas que puede haber. Ahora, esto, si le sumamos un personaje drag queen, pues hace todavía la cosa más compleja, porque tiene, tienen una energía muy hacia arriba. De repente, además de que son personajes, o sea, las dragas, tienen esta peculiaridad que son como, pues, muy histriónicas, ¿no? Muy histriónicas, todo el tiempo están improvisando, la energía todo el tiempo está arriba, y además de que tienen la peculiaridad que hablan muy rápido, muy, muy rápido. Entonces, es un trabajo muy complicado, muy complicado, pero sin duda alguna, muy chido, muy, muy chido. O sea, yo lo disfruté un montón. Lo disfruté. Y acá tenemos una pregunta, este, de Lucía, dice, ¿cuál ha sido tu papel como actor de doblaje de personaje de anime favorito? Pues fíjate que hay varios que me gustan mucho, obviamente, vayan a seguir en Doctor Stone, le tengo un gran aprecio, obviamente. A Kageyama, pues, Haikyuu también es una cosa que disfruto un montón. Hay un personaje que me gustó mucho, no habla tanto, pero que, al menos yo lo escuché, como quedó y me siento bien contento, que es Nicoló en Attack on Titan. La realidad es que la intensidad de todos los momentos que él tiene, la relación que tiene con Sasha es brutal, y entonces, a mí eso es algo que me conectó, o sea, me conectó, y además de que se hizo totalmente en pandemia, full, full pandemia, y pues fue como un buen escaparate. Bueno, Dragon Ball, pues imagínate, yo crecí viendo Dragon Ball y de repente me llamaron para Dragon Ball Super, pues obviamente fue algo que también me emocionó un montón, o sea, imposible decir que no. Y además un proyecto largo, o sea, no sé cuántos capítulos fueron, pero lo grabamos, yo creo que durante un año, una cosa así, entonces fue mucho, mucho tiempo. O sea, ahora, normalmente las series sacan ocho episodios, diez episodios, ¿no?, hablando de live action. De repente te avientas Dragon Ball, que tiene trescientos episodios, que tiene doscientos episodios. Haikyuu tiene un montón también de episodios. Son proyectos que se hacen de una manera, pues obviamente, pues vas a grabar, vas a convivir con las mismas personas, en lugar de dos meses o un mes, te las vas a chutar seis meses, ¿no? O sea, Haikyuu lo grabamos durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, porque, pues obviamente dependemos siempre de las entregas, de traducción, pero es convivir con las personas durante un buen rato. Entonces yo diría que esos, fíjate, o sea, tal vez Doctor Stone, Dragon Ball, Haikyuu y Attack. Oye, hablando de Attack on Titan, aquí Sekiyoku es súper fan, se metió a fondo con Attack on Titan. Este, y justamente Niccolo es un personaje que creo que en muy poco tiempo tiene un desarrollo bestial, bueno, también porque en muy poco tiempo lo conocimos, pero tiene un desarrollo bestial en cuanto a su ideología principal, la traición, el ver cómo ve a Sasha, el verse útil y el verse que le puede cambiar la vida y felicidad. O sea, Sasha para él se convierte en su nuevo motivo de vivir y luego al final, ¿cómo fue todo esto? Digo, Sekiyoku nos puede comentar un poco más del personaje, pero ¿cómo fue interpretar a Niccolo con todos estos cambios y esta evolución que tiene el personaje? Es un personaje brutal. Bueno, para empezar, el proyecto es hermoso. O sea, quien ha visto Attack on Titan sabe que es un proyecto de escalas mayores, ¿no? O sea, desde que tú escuchas el soundtrack, totalmente, desde que escuchas el soundtrack dices esto va en serio, ¿no? O sea, esto es un proyecto de los que no se ven tan seguido. O sea, yo pongo mucha atención en la música de los proyectos porque ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas. Bueno, para mí es como clave, ¿no? O sea, la banda sonora. Y entonces, de repente, te enfrentas a un personaje como Niccolo y la realidad es que justamente es corto, pero intenso. Y con personajes como estos no nos podemos quedar a medias tintas. Seguramente ustedes lo han escuchado varias veces, ¿no? O sea, con de repente doblajes no tan bien logrados, en donde de repente el personaje se está desgarrando, está entregando el alma, está entregando el corazón. Y en español suena, ¡suéltenme! Y dices, no, caray, no puede ser. Y en cambio escuchas la versión en japonés y está ahí. O sea, el personaje se está desgarrando. Entonces, con un personaje como Niccolo tenía que ser eso. O sea, una entrega total y absoluta. Y además de que tuve la ventaja de tener mucho tiempo para grabarlo. O sea, de corregir, de decir, híjole, no, a ver, otra vez podemos modificar esto, puede sonar mejor. Entonces, ustedes saben cómo se trabaja ya normalmente en doblaje, ¿no? O sea, que no es como en teatro o en cine, donde tenemos tiempos un poquito más, aquí la cosa es un poquito más inmediata. Entonces, si no tenemos como este estímulo visceral y este estímulo mucho más cercano, va a ser muy complicado. O sea, va a ser complicado que el trabajo suene honesto. Entonces, es un asunto de disposición. Yo siempre digo eso. Bueno, entre más dispuesto esté el actor a comprometerse y a de verdad conectar, el resultado lo va a agradecer y se va a notar. O sea, la gente se da cuenta. Yo siempre lo digo. El fandom exigente es lo mejor que puede haber. Porque es lo que a nosotros nos obliga a entregar más y más y más y más y más. O sea, el hecho de que algo no esté bien realizado es bueno que se señale. Y el hecho de que algo esté bien logrado también es bueno que se marque. Entonces, pues es eso. Básicamente es eso. Oye, yo ahora que sé que aparte de actor de dobleje, también eres director, me pica la curiosidad. ¿Has hecho algún anime también como director? ¿Has dirigido alguno? ¿Todavía no? No, todavía no. ¿Tienes ganas? ¿Te gustaría? Pues claro, obviamente no. O sea, yo creo que... ¿Cuál te gustaría? Aunque ya tenga dobleje. Aunque ya tenga. Aunque lo tenga ya. Aunque lo tenga. Que digas, este me molaría mucho dirigirlo. Bueno, me gustaría hacer el tiempo y echarme Dragon Ball. O sea, yo creo que es icónico. O sea, y porque... ¿Y la le dicen? ¿Qué? No, no, o sea, la versión Z. No, la versión Z, la versión Z. No, 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 no. La que hizo la señora Gloria. Pues, pero por todo lo que representó. O sea, hablamos de que fue el parque de aguas. O sea, yo creo que eso es un... Antes y después en la historia del doblaje. Tal cual. Entonces eso, yo creo que cualquier persona estaría más que emocionada con participar, ¿no? Fíjate, esta es una pregunta que voy a poner. Porque también acá están preguntados sobre Kagayama. Ahorita vamos a entrar a Haikyuu. Pero esta es una pregunta interesante que creo que les va a dar mucha luz y viniendo de ti. Mucha gente, voy a hacer un contexto antes. Mucha gente piensa que cuando entras a trabajar para un anime o una serie o cualquier proyecto de doblaje, es como, viene tal proyecto, ah, entonces yo quiero entrar a eso, voy a hablarle directamente a alguien que trabaje en la empresa y a entrar. Pero hay una cuestión de que está la casa de doblaje, está el director, los llamados, etc. Acá nos preguntan, ¿qué tan difícil es llegar a trabajar como actor de doblaje a empresas como Crunchy u otras en el anime? O sea, cuéntanos un poquito la experiencia real de cómo es entrar a, vamos a hablar, un anime en Crunchyroll. Yo creo que, más bien, es qué tan complicado es trabajar con ese director. Me explico, o sea, porque nosotros somos los responsables de asignar el talento. Justamente en la mañana hablaba de eso con una compañera, ¿no? O sea, hay directores que están muy abiertos a recibir compañeros nuevos, compañeras nuevas y gente que no, ¿no? O sea, yo por ejemplo recibo la realidad es que muchos mensajes en Instagram y en mi Twitter preguntándome eso, ¿no? O sea, como, ¿cómo lo hago? Yo siempre les digo, pues mándame tu demo, o sea, vamos a ver cómo suenas, qué tal trabajas, o sea, y yo sé que hay gente que no le gusta. Justamente le decía eso, ¿no? O sea, porque apenas pasó con una diferencia ahí, ¿no? En donde yo, pues, estoy muy abierto y hay gente que no, y creo que toda posición es respetable. Y, pues, así es el mundo, ¿no? O sea, entonces más bien es, porque uno no es como que pueda decir, ay, yo voy a trabajar con tal anime que va a sacar Crunchyroll y entonces le voy a escribir a la compañía. Pues no, o sea, normalmente es acercarse al director. Y el director nunca te va a poder decir qué es lo que está haciendo. Me explico, o sea, el director no te va a decir, ah, ando haciendo este proyecto. Entonces más bien es como, mira, mándame tu demo, estoy haciendo varias cosas, y cuando llegue el momento te invito a hacer una pruebita, te invito a hacer un lupito, algo chiquito, para ver qué onda, ¿no? Entonces hay gente muy cerrada y gente muy abierta. Y eso depende totalmente del criterio de cada director. Eso es muy interesante, lo que mencionas, porque también das luz a que la gente realmente conozca la realidad, que a veces piensan o cimentan una historia que no es. Por ejemplo, en Haikyuu con Kageyama, ¿tú sabías cuando fuiste a hacer pruebo, cuando fuiste a hacer lupito, o cuando tuviste el llamado, ¿tú sabías que ibas hacia Haikyuu, o te enteras al momento, o cómo es? O cualquier serie, Attack on Titan, la que sea. ¿Cómo es ese proceso desde que tú llegas, te enteras del personaje, y cómo va? No, te enteras al momento, te enteras al momento, o sea, yo por ejemplo, apenas me tocó dirigir un proyecto, que yo sabía que iba a ser importante, y entonces lo que sí hago es, le digo al actor, ¿tienes prueba conmigo tal día? Vente con disposición, porque es un proyecto grande. O sea, es lo único que puedo decir. Me explico, o sea, vente con disposición, ¿para qué? Para que no vengan con prisa y para que no vengan con fera, ¿no? O sea, con la idea de que lo van a entregar todo. Es lo único que se puede decir, no se puede decir absolutamente nada más. Nada más, nada más, nada más, porque nosotros tenemos que tener mucha confidencialidad. En el caso de Haikyuu, pues yo no sabía, obviamente yo no sabía. De repente el director, que es Sergio Morel, el amigo que, mi compañero amigo, que me invitó a participar en este doblaje, pues me dijo, ¿no? O sea, me dijo como te quedaste con te quedaste, y pues va a ser un proyecto largo, y es un proyecto que tiene mucho fandom. Entonces, pues vamos a rifarnos. Y desde el llamado uno, ya sabiendo que ya se había quedado uno y demás, pues uno entra con esa consigna, ¿no? De estar consciente que la gente lo espera, que hay mucha gente que pasó muchos años viendo la versión en japonés, muchos años, y que esperaba este doblaje. Entonces, lo mínimo que uno puede entregar, pues es nuestra entrega total. Esta gente, para que luego no piensen de que, ah, viene tal serie. Yo voy a hacer casi... Ya cuando te enteras que él no se está doblando, ya es tarde. Ya está ocupado todo. Ya cuando viste que ya salió, es que ya fue. Sí, no, ya. Oye, me imagino que es muy... Bueno, que habrás notado bastantes diferencias entre doblar un Spokun a, por ejemplo, otros animes como mismamente Doctor Stone, en el sentido de que hay más relaciones entre los personajes, ¿verdad? ¿Qué tal la experiencia de doblar un Spokun? Si te ayuda a cogerle más cariño al personaje, a explorar más el personaje por esas relaciones. Estás tocando una pregunta bien interesante. Bien interesante porque tiene que... O sea, yo siempre lo digo, siempre, esto que mencionas siempre lo digo. O sea, nosotros como actores, lo primero que tendríamos que saber es el género de lo que estamos haciendo. Me explicó, o sea, el estilo de lo que estamos haciendo. Porque eso te va a dar mucho margen de cómo se van a relacionar los personajes. Es como hablar de la atmósfera general. O sea, de cómo se van a relacionar, cómo se va a contar la historia, cómo se va a narrar la historia, y por lo mismo, cómo podrían llegar a sonar dentro de un marco general las voces. Entonces, por supuesto que es distinto y por supuesto que es diferente. Yo no puedo decir que una cosa se disfrute más que otra, porque eso sería una mentira. Yo creo que todo género, estilo, atmósfera, tiene un nivel similar de algo que lo pueda ser disfrutable. Pero sí hay que estar conscientes de que se trabajan desde un lugar diferente. O sea, por ejemplo, yo pienso en Kageyama y luego pienso en Gena Seguiri. Son universos totalmente distintos. ¿Me explico? O sea, uno está acá y otro está acá. O sea, en cuanto a nivel de energía, en cuanto a nivel de fuerza, en cuanto a un montón de cosas, se modifica. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso, porque si no, de repente pasa eso que yo sé que a los fans no les gusta, en donde de repente sonamos igual en todos los proyectos. Y eso es algo que yo siempre tengo en la cabeza, que nunca me va a pasar, o que nunca quiero que me llegue a pasar. Y el día que me pase, pues qué triste. Hablando de eso, Lucía, que nos preguntaba cuál ha sido la experiencia de interpretar a Kageyama. Lo que mencionaba, o sea, Kageyama es un tipo muy competitivo, pero al mismo tiempo es este tipo callado, más introvertido, más este... A veces viendo para abajo es como, yo quiero llegar lo más alto y quizás este equipo no me va a ayudar. Luego, pues vemos el cambio del personaje, pero cómo es interpretar a este personaje que tiene un fuego interior, pero también al mismo tiempo es muy... ¿Cómo decirlo? Es muy... retraído en su forma de expresarse. Pues es un personaje bien construido, ¿no? O sea, desde el original está muy bien hecho. O sea, es un hombre súper competitivo, súper disciplinado, súper intenso, súper entregado. Por ahí dice, ¿no? Que todo exceso es negativo. Y pues este güey tiene este exceso, ¿no? O sea, refleja como la energía oscura del deporte. O sea, porque al final de cuentas este es un proyecto que habla sobre eso, sobre el deporte, sobre la competencia y sobre el equipo. Pero este hombre representa, pues, la parte como digamos que se podría entender como oscura de este mundo, en donde hay mucha rivalidad, en donde hay mucha competencia, en donde al mismo tiempo hay mucha entrega. Entonces, pues uno como actor tiene que estar consciente de eso. O sea, tiene que estar consciente de que uno no puede pensar en absolutos. Y es algo que siempre digo. O sea, pensar en absolutos es bien peligroso. Es decir, este es el malo, pues entonces hace personajes pobres, ¿no? O este es el bueno, hace personajes pobres. Porque nada en la realidad funciona así. O sea, nada. Incluso el personaje más oscuro tiene una parte luminosa. Y viceversa. Entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia de que no podemos entrarle a la ficción desde ese lugar. Y más bien pensar o preguntarse los elementos que componen el personaje. Porque son muchos. O sea, siempre son muchos. Y siempre son muchos recursos que nosotros tenemos que usar. Hablando específicamente de Kageyama, pues es eso, ¿no? O sea, es la disciplina. Es la entrega. Es el sacrificio. O sea, cosas que van a hacer que el personaje adquiera realidad. Porque aunque es una animación, son conflictos y son situaciones que nosotros vemos todos los días en nuestro cotidiano. Sí. Y aunque sea en animación, yo siempre digo que no es menos personaje uno animado que uno real porque ambos son personajes ficticios. O sea, que tanto en las películas es importante tener eso en cuenta. Mira, ¿estás diciendo algo tan bonito? Yo me pregunto. Yo recuerdo viendo algunos programas con los que yo crecí, ¿no? En la televisión de repente abierta de aquí en México. Y yo me pregunto, ¿qué es más humano? ¿O qué tiene rasgos más humanos? ¿Uno de esos personajes totalmente hechos al garabato? ¿O de repente un personaje de ataque, ¿no? En donde de repente hay conflictos tan humanos y tan profundos que uno es animación, ¿sí? Pero está más cercano a nosotros que algo que de repente ves en la televisión de repente, digo, no voy a generalizar, ¿no? Pero de repente una novela que ves por ahí que dices esto está tan ajeno a la realidad. Esto está tan alejado a la realidad. O sea, ¿qué conflicto hay humano ahí? ¿Qué profundidad hay? Cero. Cero, cero, cero. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Porque al final son personajes que están escritos, que salen de la mente de un autor. Y si el que está detrás, esa mente, es una mente genial, y te crea vida en esos personajes, da igual que sean interpretados por un actor, que la vida la pongan con el papel, con esas expresiones, con lo que quieren transmitir. Incluso eso a veces tiene incluso más mérito. Pero bueno, ambos son ficticios al final. Así que no hay que menospreciar a ninguno. Decir, esto me gusta más porque es imagen real, porque creo que es más real. No, es igual de ficticio al final. Sí, y estar consciente, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, estar consciente, porque eso es una cosa de respeto, del nivel de compromiso que le puso el autor, o sea, que le puso el escritor, que le puso el animador. O sea, vaya, el doblaje es importante porque mucha gente lo consume, mucha gente lo ve. O sea, de verdad, de repente no estamos conscientes de la cantidad de personas que nos escuchan todos los días. Y entonces, como esto se vuelve nuestro trabajo de todos los días, es fácil caer como en la zona de confort, pero no puede pasar. O sea, no puede pasar porque... Y sí es importante. O sea, un mal doblaje puede arruinar una gran producción, y eso es tristísimo. Es una parte fundamental, igual que todo lo demás. La verdad, como lo mencionas, si no puedes plasmar realmente la emoción, o sea, lo que decías hace rato, un grito desgarrador, o me tengo un texto, pues te saca. O sea, completamente. Si la voz, o el tono, o la intención, no va de acuerdo a lo que estoy viendo, es como... Sí. A ver, no. Deja de ser real. Deja de ser real. Deja de que te lo creas. Ya no te lo crees. Exacto. Acá pregunta, Lucía. No sé qué tanto haya pasado, porque independientemente se grabe remoto, se grabe en lugar, cada quien graba sus líneas, pero preguntan que cómo te llevas con los otros actores de Haikyuu. ¿Pudiste tener interacción con ellos en las grabaciones, o simplemente es cuestión de que los conoces de antes? Pues, o sea, aquí entre todos nos conocemos, ¿no? O sea, yo sé que está Bernal, con quien me llevo muy bien. O sea, con Alberto lo conozco desde hace muchos años. Sergio es amigo mío de, pues imagínate, de hace muchos años. O sea, Sergio lo conozco desde que yo era niño, desde que yo tenía como unos seis o siete años, una cosa así. A Dieguito Becerril, pues también lo conozco muy bien. Es un tipo que quiero, que estimo, al cual aprecio y veo de manera recurrente y constante. Voy a mencionar como los que más me llevo, ¿no? O sea, sé que está Iram, que también es un hombre con quien trabajo mucho y con quien tengo una buena relación. Sé que por ahí está Alan Fernando, que también tenemos una relación cordial. Roberto Gutiérrez, que es tipazo. Daniel Lassi, con quien también me llevo muy bien. O sea, en doblaje todos nos conocemos. Está Alan Bravo, que también es un buen cuate. Javier Holguín. O sea, no te voy a decir que a todo el elenco es amigo mío, pues, ¿por qué no? O sea, eso es imposible y sería una falsedad, ¿no? O sea, pero hay muchos, hay gran parte del elenco con quien tengo una gran amistad. Y hay compañeros a quienes, no es que no sean mis amigos porque no me caen bien, sino porque simplemente no ha habido una relación. O sea, ahí está. Pronto, pronto más amigos. Oye, una cuestión que ahorita me está, pues, surgiendo es, mucha gente comenta esta parte de, ah, pues, yo puedo hacer voces y siempre es lo mismo, es que no se trata de hacer voces, se trata de actuar. Pero cuando tú estás frente a un micrófono y no frente a una cámara o un público donde, pues, eres más expresivo, donde estás actuando como tal este papel y que hay una retroalimentación de la otra persona, ¿cómo le haces o cuál es tu proceso para actuar frente al micrófono? ¿Simplemente haces las voces o si tienes como esta cuestión de estar moviéndote, de estar metiéndote al momento? ¿Cómo es eso? Pues mira, eso es un tema bien interesante porque es algo que se ha dicho desde que yo soy niño y es algo que yo siempre comento, ¿no? O sea, que no es que uno actúe, no es que uno actúe con la voz y ya, únicamente, ¿no? O sea, uno actúa con todo el cuerpo. Lo que pasa es que tenemos un micrófono que lo único que acepta es la voz. Pero pensar que lo único que tiene que, o que lo único que importa es la voz es súper peligroso. Súper, súper peligroso. Entonces, hablando sobre procesos, pues mira, yo creo que la clave es la conexión. O sea, que es algo que yo creo que existe en todos los lugares en donde hay vida y creación, ¿no? O sea, un pintor tiene que tener una cierta conexión, un músico lo tiene que tener, y pues un actor, imagínate, si no. O sea, un actor desconectado es obvio. O sea, lo primero que tenemos que establecer es conexión. O sea, conexión y empatizar con el personaje. En el doblaje de voz tenemos tan poco tiempo para crear, a diferencia de otros lugares, que tenemos que trabajar mucho desde la empatía, ¿no? Y desde dimensionar. Ahora, si nosotros nunca empatizamos en nuestra vida diaria, pues ¿cómo lo vamos a hacer en la cabina? ¿Me explico? O sea, yo siempre digo que la manera más práctica para empatizar con el personaje es haciéndolo todos los días. Todos, todos los días. De nuestra vida, obviamente. Entonces, eso y obviamente pues tener un director que nos dé las características necesarias, ¿no? O sea, porque un director que no es específico, que no es claro con las indicaciones, va a hacer que nosotros estemos perdidos. O sea, si no te cuenta como la historia, si no te dice de qué va la historia y de qué va tu personaje, pues por más honesto que quieras ser y por más profundo que seas, va a ser muy complicado que hagas un trabajo realmente sobresaliente, si no te están dando la información necesaria de aquel lado. Entonces, yo también por eso siempre digo que un director poco comprometido es capaz de hacer que el doblaje suene feo, 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 feo. O sea, un director que no se empapa de su labor, pues sí va a ser, o sea, pues pone en peligro el proyecto, porque por más buenos elementos que tengas, no van a salir solitos a flote. Qué bueno es ese mérito hacia el director, que es algo que cada vez te escucho más, que debe valorarse el trabajo de dirección, que el resultado al final muchas veces depende, un gran porcentaje depende de eso, de la dirección. Mucha gente que no lo sabe, o sea, valora solamente al que da la voz, a los actores de doblaje, pero detrás hay más equipo. Mira, yo actualmente lo que más hago es dirigir, de hecho. O sea, desde hace varios meses he clavado mucho en la dirección y le dedico muchas horas a esto, muchas horas. O sea, cuando te digo muchas horas, te hablo de 16, 18 horas al día. O sea, prácticamente mi vida está enfocada a eso. Me explicó, o sea, a buscar que la versión en español sea la mejor versión. Me explicó, o sea, que lo veas y que de verdad pareciera que está hablando el personaje. Entonces, no es algo que únicamente pasa en la sala. O sea, también tienen que hacer muchas horas de trabajo en casa. O sea, para readaptar. O sea, porque nosotros tenemos libretos ya adaptados. Pero, bueno, yo considero. O sea, ahí cada director tendrá su teoría y muy respetable, pues. Pero yo soy muy fan de que el director adapte en su casa. O sea, que vea lo que le llegó y que vea en qué movimiento caen los golpes. Que es algo que pasa con la animación. O sea, lo han visto, ¿no? En donde de repente el personaje tiene varios golpes. Pa, 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 pa. Y de repente el doblaje no pone tanta atención a eso. Y tendríamos que buscar palabras que nos echen la mano tantito a pegarle a los golpes. Porque eso, cuando lo ves como fan, en automático dices. Ah, sí pareciera que está hablando. Que de repente es imposible, ¿no? O sea, porque el texto no te da para eso. Pero la invitación está en que le busquemos, ¿no? O sea, en ver cómo lo podemos resolver. Y además existen dos tipos de animación que... La suerte que tiene el anime para vosotros, los actores de doblaje, es que el anime básicamente abre y cierra la boca. Luego hay otros, como los de Disney, que sí se preocuparon a la hora de animar. Primero hacen los diálogos y después vocalizan. Los personajes de anime, un trabajo extraordinario. Ha habido eso en películas de Disney. Creo que ha habido algún anime que también lo ha hecho. No recuerdo ahora cuál, pero me suena que sí. Hay películas de anime que han hecho estos trabajos. ¿Te ha tocado doblar alguna serie de animación, alguna película de animación que vocalicen los personajes que ya han hecho eso? Actualmente estoy dirigiendo una de esas. No les puedo decir cuál, obviamente. Pero ya que se estrene, los invitaré a que la vean. O sea, porque justamente yo de repente veo y digo... O sea, me siento muy orgulloso porque digo, pareciera que están hablando. ¿Me explico? O sea, aunque es caricatura, busco pegar a los golpes. O sea, sí busco darle así como a la sosa. O sea, cuando se queda con la trompita de una manera, cuando se queda con otra. O sea, obviamente eso requiere mucho más tiempo. O sea, pues por eso te digo que mi vida básicamente es trabajar y ya. Pero creo que de este lado, pues, ¿no? O sea, yo me llamo Brandon, mi nombre es Brandon, por doblaje, ¿no? O sea, por una cosa que mi mamá también es el doblaje. Me llamo Brandon por... Gracias a un personaje que ya hizo hace muchos años. Crecí en esto. Y esto es mi vida. Entonces, si no me apasiono por esto... Pues entonces, ¿por qué me voy a... ¿Me explico? O sea, literalmente. Si es lo que hago todos los días, todo el día, pues abordarlo desde otro día sería una existencia muy triste. La realidad. O sea, la neta. Entonces, pues por eso prefiero ponerme intenso con a lo mejor cosas que... Porque yo también estoy consciente que hay ciertas cosas que de repente el ojo normal o el ojo, pues, la gente no lo ve. Y no tendría por qué. Porque nadie está educado como para decir, ah, mira, ahí está la labial. Ah, mira, ahí está el golpe. Pero de este lado, pues, me llena mi corazón. Sí, yo creo que esas diferencias además marcan... O sea, esos detalles marcan una gran diferencia con un buen doblaje y uno malo. La pena que muy pocos... Bueno, yo creo que sí, que la gente se da cuenta, aunque no son conscientes de ello. O sea, lo notan y dicen, qué buena calidad tiene esto, algo noto bueno. Aunque no llegan a saber por qué. Creo que es más fácil notar cuando está mal. Cuando hay la desincronización o la cohesión. Como dicen de los efectos especiales, un buen efecto especial es cuando no notas que hay un efecto especial. Y creo que con el doblaje es igual. Un buen doblaje es cuando no notas que es un doblaje. Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, totalmente. O sea, cuando lo prendes y dices, ay, caray, ¿suena en español? Órale, ¿no? Ah, que cuando dices, ay, suena doblaje. Eso es de las cosas que a mí más me preocupan, ¿no? Que de repente algo diga, suena doblaje. Uf. Porque entonces, ¿qué es el doblaje? O sea, nosotros tenemos como en nuestro consciente colectivo, que es el sonido de doblaje, ¿no? Donde pareciera que todos los personajes hablan desde este lugar. Y que es tan ajeno nosotros. Tan poco honesto, tan poco real. Entonces, la búsqueda está en eso. En que sea lo más real, lo más honesto, lo más verdadero posible. Mírate que eso se ha popularizado mucho. O sea, vamos a hacer un tono más. Y es como, ah, doblaje de anime. Que el otro día lo escuché con, ¿quién fue? Con Carlos II que decía, ¿Sabías que hay lugares que están abriendo que hacen especializados en doblajes de anime? Y es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No me cuadra a mí el decir eso porque es lo que comenta. O sea, es acotar y a querer simplificar el doblaje en esa voz como tan fuera de lo común. Totalmente, totalmente, totalmente. Y cuando alguien me dice, Ay, yo hago, yo hago, o sea, a mí no me gusta el doblaje porque todo el doblaje suena de esta manera. Y pareciera que todo el tiempo están fingiendo. Yo lo primero que les digo es, eso está muy alejado. Eso está muy alejado a lo que yo entiendo por doblaje. Y es tan absurdo como decir, a mí no me gusta la televisión por este programa. O por este otro programa. ¿Me explico? O sea, más bien, la cosa es que la gente esté consciente que hay muchos tipos de doblajes. ¿No? O sea, y que estén, y que sepan. O sea, que tanto hay interpretaciones de repente, pues sí, o sea, muy genéricas. Como, o sea, pues de repente hay actores que digo, no, no es que yo diga que todo lo que me toque hacer sea increíble. No, 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 pues. Pero lo que sí prometo es que me preocupo mucho por mi trabajo. O sea, que de verdad, esto no lo hago como un trabajo, sino como mi vida. O sea, entonces, pues claramente no voy a dejar que se me vaya así un error tan fácil. ¿Me explico? Y se nota, se nota que lo vives, que es tu pasión. Eso queda reflejado, vamos. Oye, nos quedan unos minutos contigo, pero antes de que te los vayas tenemos que entrar a esta actividad. Dígame, dígame. Y, ah, sí, sí, El Despertador. Estaba yo pensando, espera, ¿cómo se llamaba esto? No sé si recuerdas de la última vez que estuviste por acá. Y no recuerdo si lo hicimos en esa vez, pero... ¿Qué nos ayudas a grabar? Lo hiciste como... Ah, claro, ya me acordé, ya me acordé. Sí, un saludo, ¿no? Un despertador con la voz del personaje, ¿no? Sí, de Cagayama, 5 a 15 segundos nomás. O sea, un cortito. Piensa en cómo Cagayama no tiene que ser solamente, hey, buenos días, despierta. Con el personaje. Si él te quiere levantar a un guamazo como levantaría a Hinata, pues venga. Es Cagayama quien tiene que despertar al que lo escuche. A Hinata. Tú me avisas. En general, o sea, no tiene que estar Hinata, pero con el estilo de Cagayama. Yo estoy listo. Listo, ok. Vamos a cerrar micrófonos, te pongo en pantalla completa. En 3, 2... Buenos días, flojo. Ya despierta. Es hora de entrenar. Venga, que los partidos no se ganan solos. 1, 2, 3... ¡Despierta! Ah, qué bonito. Muchas gracias. Bueno, es como, venga, es la hora del partido. Venga, ahí, a entrenar. Cagayama. Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sé que ya estás justamente a la hora de que te tienes que retirar. Tienes bastante trabajo. Gracias por habernos apartado. Y tus redes sociales están aquí en la descripción del video para que la gente pase y te siga. Vientos, ¿no? Pues yo les agradezco a ustedes la invitación. De verdad. A toda la gente que consume doblaje de manera legal, les agradezco mucho porque hacen que nuestro trabajo sea posible. Sigan consumiendo de manera legal el doblaje, por favor. No a la piratería. Y pues gracias a ustedes por el apoyo que nos dan a nosotros, los actores de doblaje. De corazón se los doy. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, te ha sido un placer. Se te ve súper apasionado. Me ha encantado. Buena charla, la verdad que muy bonita. Y muy importante lo que has dicho. Que los doblajes se pagan, o sea, lo pagan las empresas oficiales, las empresas. Que es importante consumir anime legal, que es quien paga el doblaje. Así que el anime doblado hay que consumirlo a través de aplicaciones oficiales. Exactamente. Para que nosotros sigamos teniendo trabajo y que sea algo sano para todos. Pues muchas gracias, Brandon. Gracias. Estamos en el momento pronto por acá. Y suerte. Seguro a ustedes. Un fuerte abrazo. Igualmente. Chao, Brandon. Brandon, chao. Cuídense. Bye. Bye, bye. Y nos quedamos. Nos queda Sekioco unos 10 minutitos por acá. Ah, Brandon. Si no sabías. Con que cierras la pantalla, Brandon, se cierra la llamada. Exacto. De todas maneras, se ha cerrado su... Ahí ha cerrado yo su esto para que pueda dejarlo. Es que majo el chico encantador. Oye, que apasionado. Súper apasionado y súper comprometido con lo que hace. Brandon siempre ha entregado un trabajo espectacular. Y ahora que está dirigiendo más, no me quiero imaginar cómo va a estar en 2, 3, 4 años con la experiencia que lleva y con la experiencia que va a tomar. Tiene que acumular experiencia de anime. Seguro que cuando caiga un anime va a ser... Brutal. Increíble. Va a ser brutal cuando le caiga un anime que doblar, que aún no. Pero bueno, parece que está haciendo algo de animación, eso sí. Sí. Porque ya nos ha dejado una pista, aunque no se puede decir. Vamos a ver qué sale. Oye, nos quedan unos minutos, Sekioco. Ahora sí quiero aprovechar para que las personas que tenían preguntas por acá, ahora sí puedan hacer sus preguntas. Pero de aquí a que llegan, cuéntanos que va a haber unas proyecciones en Madrid. Sí, efectivamente. Tenemos un evento en Madrid y en Barcelona el mes que viene a finales también. Pero este fin de semana que llega, a finales de este mes, o sea, el día... ¿Qué es este fin de semana ya? El 22 y 23. Tenemos un evento de Kinépolis, organizado por Kinépolis, que es en plan familiar, donde va a haber proyecciones, va a haber partidas de PlayStation, torneos, salas de realidad virtual. Está enfocado sobre todo al tema tecnológico, a los temas juveniles, lo que nos gustan. Esto es Series X y se celebra en uno de los cines de Madrid. Bueno, ahí en la noticia tenéis todo completo. Yo lo veo pixelado, no sé por qué. Supongo que igual... Ah, no sé. A ver, déjame cambiar. Yo quiero ver pixelado, pero igual se ve bien. No sé qué. Ah, yo te lo veo pixelado. Tú también lo ves pixelado, ¿verdad? Sí, pero no sé por qué. No sé, se ve como... Si hubiera utilizado una especie de super zoom... Es que es para dejarlo todo secret. Se llama X Series, el evento este, que celebra Kinépolis. Mira, ahora se ve bien. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Va a ser en Madrid y Barcelona. Sí, exactamente. Este fin de semana... Veis, mira, hasta K-pop tiene. Conferencias, simuladores, zona infantil, flip play, torneos, realidad virtual, torneos, como decía. Van a estar los primeros dos episodios de estas series, ¿verdad? Chainsaw Man. Exactamente. Vais a tener proyecciones de Chainsaw Man, de Blue Lock, de Mob Psycho 100, la tercera parte, tercera temporada, My Hero Academia, temporada 6. Ahora los primeros episodios se van a estar transmitiendo. Space Family también, segunda parte. Todo eso lo vais a poder ver en una sala de cine, que creo que es chulo, es interesante poder disfrutar de estas series de temporada en pantalla grande, que es algo que no se suele ver, ¿no? Poder disfrutarlas en cine. O sea, tenéis que ir. Los que seáis de Madrid, aprovechad. De hecho, en mi cuenta personal, Sekiyoku, para los que seáis de Madrid, he lanzado un sorteito de entradas. O sea, tenéis que contestar, decir con quién queréis ir, y yo mañana estaré repartiendo códigos entre la gente que haya comentado. Así que nada, pasaros por mi canal de Twitter, Sekiyoku. Ahí está, se los dejamos. Y ahora sí, si tiene la gente preguntas o alguna cuestión, ahora sí pregunte. Vamos a tener un par de minutos antes de despedirnos. También le recuerdo, el fin de semana del 29 y 30 vamos a estar en Ciudad de México, en la Mole Horror. Vamos a traer una escultura, una cuestión ahí bastante creepy. Y una semana después vamos a estar en el EGS, igual en Ciudad de México, promocionando los Crunchyroll Games. Y parece que vas a tener también un evento tú por allá en Madrid, ¿verdad? Tenemos un evento en Barcelona ya, pero todavía nos queda mes y pico, que es en diciembre. Nos vamos a principios, mediados, fin de semana, te lo digo ahora mismo, que es el salón, lo que antes se llamaba salón del manga. Esto será, creo que es el 10 y el 11, puede ser, creo que sí, que es el... No, es desde el día 8, jueves, del 8 al 11, creo, si mal no recuerdo. Y ahora se llama Manga Barcelona, ¿vale? Pero es el evento más grande que se celebra en España. ¿Por qué le quitaron el salón? No lo sé, antes era salón del manga. Ha cambiado, al principio inició como salón del cómic, el manga y los videojuegos. Se llamaba así. Yo me acuerdo que fui ya el segundo y de esto te estoy hablando pues hace más de 20 años o algo así. ¿Y ahora solamente manga y luego le quitaron el salón? O sea... Luego fue salón del manga, le quitaron videojuegos y cómics y ahora ya es Manga Barcelona. Vamos reduciendo. Luego será solamente ya Manga o Barcelona, no las dos. Sí, alguna de las dos, pero bueno. Ahí va a estar y va a haber otros eventos también para Latinoamérica. Así que estén muy atentos de las redes sociales de Crunchyroll. Ahí se están dando eventos. ¿Por qué mencionamos estos ahorita? Porque es donde Sekyoku y yo vamos a estar. Pero hay más eventos. Estamos buscando que tengan una experiencia Crunchyroll en todo. Por ejemplo, este fin de semana hay uno que se llama Ecom Anime Expo en Guadalajara donde Crunchyroll va a estar regalando algunos pósteres especiales a los que vayan a ese evento. Tenemos la filta Maulipas donde también va a haber unos separadores especiales para la gente que vaya a asistir. Entonces, hay varias actividades en varias ciudades de no solamente México o España, sino de toda Latinoamérica en donde va a estar Crunchyroll presente de alguna u otra forma. Estamos trabajando para llegar a más y más lugares para ustedes. Así es. A ver... ¿Algún día harán redoblaje de Magical Doremi? Dime qué es lo que harías si de repente pudieras mucha magia. No se sabe. O sea, por el momento es una licencia que no está disponible. Entonces, ahora hablar del redoblaje está complicado. Hace un año, año y cachito, salió la película de aniversario. No hay noticias. ¿También han preguntado por redoblaje de Data Live? No, pues ni siquiera se tiene la licencia de la temporada 1. Primero hay que tener la licencia. Es que salió la temporada 4 y hay veces que la gente comenta y lo entiendo. O sea, entiendo cuando dicen, ¿por qué hacen un doblaje de una temporada más arriba si no tienes doblaje de los anteriores? Todo esto, como les hemos comentado anteriormente, cada temporada es una licencia diferente. Aunque sea la misma serie, no es la misma licencia. Entonces, en ese momento, como Data Live, se consiguió la licencia del doblaje para temporada 4. Y en la plataforma se tiene la 2 y la 3, falta la temporada 1. ¿Por qué no hacerlo? ¿Eh? O sea, sí son la misma licencia, pero se manejan de forma independiente cada temporada. Sí, sí, o sea, es que es más bien la misma serie, pero son licencias diferentes. Sí, sí, efectivamente. Esa es la perfecta definición. Entonces, claro, puedes tener derechos de una y no de las primeras temporadas. Ajá, entonces, ¿qué prefieren? Que no haya doblaje, porque en ese momento se consiguió el doblaje de la cuarta. O preferirían que no haya doblaje si no se pone desde la primera. En lo personal, prefiero que se haga así, como se está haciendo, porque nos da herramientas de poder conseguir lo demás. Cuando no lo hacemos, pues perdemos esa cuestión. Y además, asientas un precedente en las voces de esa serie, que también es importante. Es como que ya le pones voces a esos personajes. Si después llega la primera temporada con doblaje, nunca antes se ha doblado, posiblemente lo lógico es que llegue ya con esas voces también. Sí. A ver, tenemos por acá... De Black Clover, como se comentó hace un par de semanas, por problemas de producción, se tuvo que retrasar los episodios que venían, los siguientes 20 episodios más o menos. Todavía no hay nuevas noticias, pero esperamos pronto poderles dar más información sobre cuándo llegaría este doblaje. Oye, están preguntando mucho por Black Clover, justamente. Pues eso, lo que les acabo de comentar. Y, ¿qué doblajes nuevos llegaron a España para nuestra gente de allá? Espera, que no te escucho, Sekioku. Ay, sorry, que lo habíamos quedado, porque he tosido. Estoy todavía con una tosetilla, que se me ha quedado ahí como nerviosa de haber estado malo las semanas pasadas. Y, no sé, no me encuentro bien de todavía del todo. No sé si voy a volver a recaer. El caso, que estaba comentando que creo que se ha estrenado, no sé si ayer, antes de ayer, creo que ya el primer episodio de Speed Family, de la primera temporada, creo que lo hemos estrenado ya. El que sí que se estrenó, que sé seguro, fue hace también unos pocos días, el de Tokyo Revengers, ¿vale? Esas dos series, hemos estrenado doblaje esta semana. Y se vienen más. Lo que pasa es que ahora mismo tengo un cacao de noticias, que no sé si algo se ha anunciado o no se ha anunciado, creo que no. Y que no vayas a decir algo que todavía no se tenga que decir. Claro, no me voy a pillar los dedos, pero que sepáis que se vienen más cositas. Es muy importante darle apoyo al doblaje, siempre lo decimos. Consumirlo de forma oficial, obviamente. Y, sobre todo, darle apoyo porque viéndolo, aunque ya hayas visto el anime, viéndolo de nuevo doblado, que esto siempre lo has dicho tú, Ryujin, es muy importante para que se note que se apoya. Speed Family sábados a las 11 y media. Ah, ¿tú lo pusiste? ¿Quién puso eso? No, eso no sé quién lo ha puesto, pero no sé quién lo ha puesto. ¿Quién está ahí? ¿Julian, eres tú? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Me estás dando miedo ahora? ¿Quién lo ha puesto? Es verdad. ¿Pone cuenta? Yo no lo puse. Episodio 2. ¿Quién es? ¿Quién está a las sombras? ¿Quién está ahí? ¿Eres tú, Julián? ¿Cheyla? ¿Isaac? ¿Quién es? ¿Quién es? Y sonríe y no nos dice quién es. ¡Eh! Clanchy Roll tiene vida propia. Es el icono. Está hablando. No sonríe, pero no nos dice quién. Nos están troleando. Oye, pues nada. Estamos llegando al final del programa. La siguiente semana nos estaremos viendo. Tenemos a un invitado desde España, si mal no recuerdo. Sí, 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 sí. No me he comunicado todavía con él, entonces no vamos a anunciarlo. Ah, ok, ok, ok. Todavía no sabe que va a ser invitado. Mira, gracias por decírmelo porque me lo voy a anotar ahora mismo para que no se me olvide y escribirle ya de inmediato, ¿vale? Pero la idea es de que la semana pasada, a ver, lo normal, voy a poner vivo, escribir. Lo normal es que sí que esté porque es un director, director y actor de doblaje que nos escribió, que está encantado de participar en estos programas, muy majo, muy simpático y estoy convencido de que nos va a decir que sí, ¿vale? Si no fuera la semana que viene porque tenga algún compromiso, pues será otra semana. Pero vamos, contaremos con ellos seguro. No vamos a decir quién de momento, pero estad atentos porque tenemos invitados de actores de doblaje castellanos, ¿vale? Y sabes a quiénes vamos, bueno, primero a ver si se pueden hacer un espacio en la agenda, pero ¿sabes a quiénes vamos a tener muy pronto también? Sorpréndeme. A Hasu, a Nico. Uy, sí, sí, sí. Porque vamos a tener un especial de nuestros, de algunos de nuestros queridos traductores y que nos hablen un poquito de cómo es el proceso de adaptación. De hecho, Antonio, se encarga no solamente de ahorita el subtítulo de Chainsaw Man, sino que él es también la persona que hace la traducción del manga. Entonces, estamos teniendo de que todo lo que ha llegado oficial acá viene de la misma persona y ya los estoy apalabrando. De hecho, le tengo que decir, Hasu va a estar canijo que se va a dar un tiempo. Va a estar interesante. A Hasu hay que preguntarle muchas cosas sobre las localizaciones castellanas tan guays que nos hace tan bien, que son muy divertidas. Y bueno, Narcha me preguntaba, ¿se equivoco, haz más vídeos, análisis de otros animes de temporada? Ya me gustaría, pero no me da la vida. Fijaos que iba a grabar el del episodio de Chainsaw Man. Qué épico y maravilloso. Que hablo de las enormes diferencias que hay respecto al manga. Muy interesantes. Y sigo todavía, estoy en los ratos libres editándolo y no lo he terminado. Espero por lo menos subirlo esta noche. O sea, que es que no me da la vida, chiquillos, de verdad. Me encantaría, pero vamos, no se puede más. Y sí, sí, al regreso de Azu, lo tendremos. Pues espero, espero, porque la verdad, si Azu estaba haciendo, trabajando en marcha, pues no sé, robótica a mil por hora, ahorita está aún más. Y pues esperemos, crucemos los dedos. Es una absoluta realidad que el trabajo para todos ha incrementado, ha subido, ahora mismo estamos todos mucho más liados. Los que Crunchyroll hacen muchas más cosas ahora mismo. Y es que somos más grandes, podemos decirlo, como empresa, todos los sentidos. Sí, sí. Así que es normal que estemos todos más atareados, pero sí, hombre, lo traeremos. Mira, acá ya están todos echándole porras a Azu. Sí, sí, ya lo veo. Llegamos al final. Sí, llegamos al final del programa. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, los jueves, hoy fue una hora antes, pero los jueves a la una de la tarde, hora centro de México o en España, ¿qué son? ¿Ocho de la noche? Ocho, sí, hoy ha sido a las siete, pero normalmente a las ocho, eso es. Nos estaremos viendo con más invitados, ¿sí? La semana que viene, si vamos a tener a los invitados, actores de doblaje de España, también estará Sheila, por supuesto, para que pueda hacer preguntas, tal y cual, tiene que venir, porque de hecho le contactaron a ella y ella ha propuesto estos invitados. Entonces tiene que estar Sheila, porque es parte protagonista de todo esto, ¿vale? De este entramado. Así que no puede faltar. Muy bien. En el regreso de Sheila también. Ahí está. Vamos a estar por acá con más noticias, más sorpresas. Nos estamos viendo pronto también en sus eventos favoritos y estén atentos a las redes sociales porque viene algo que ver con dibujo, algo que luego Sekyoku y yo les estaremos comentando, algo que ver con dibujo, que yo sé les va a gustar. Les va a gustar. Y pues nada, nos estamos viendo la siguiente semana, Sekyoku. Gracias, familia. Nos vemos. Chaito. Nos vemos, gente. Nos vemos, gente. Con.